¡Feliz cumpleaños! Por cierto, ya lo pueden ver porque en el video pasado es el detallado del carro, la pintura de la fase y todo Y mi carnal Jair me trajo un regalo por acá, acá lo trae Santi Vean nada más, esta es la funda, hoy es día sábado, el primer día del evento y mañana es la continuación Y como pueden ver todavía no está el stand, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a tapar el GTI, lo vamos a dejar aquí dormidito Y mañana ahora sí ya llegamos a echar desmadre, poner el stand, poner todo y darles un rol amigos Pero así arrancamos el video y más adelante les muestro Vamos a mostrarles, ah sí, vamos a mostrarles cómo queda la funda y ahorita les enseñamos la nave de Jair porque le acabo de hacer una modificación fina Güey, me la volaste la neta Este GLI es mi favorito en toda la vida, toda la vida, la neta Pero bueno, vamos a montarle la funda, vamos a ver qué onda y manos a la obra También por acá está mi carnal Marco, qué rollo güey, todo bien Por allá está su nave, también ahorita la vamos a ir a ver, porque le hicieron algo ¿no? Sí, ya su cofrecita de plena de cofre Por acá también Jair se la rifó Sí, bueno ahorita nos enseñas a ver qué tal quedó ¿no? Va, vamos a ponerle la funda, también traes funda ¿verdad? Sí Andas con todo güey Va, pues vamos a poner la funda, dale ¿Cómo la ves? No güey, no mames, parece como un guante este miedo güey, es única ¿Te gustó la funda o no? Sí ¿Qué les pareció la funda amigos? Parece un guante, está totalmente hecha a la medida Si está buscando una funda así, mi carnal Jair es quien las favorica Y el material es alta calidad Aquí abajo están sus redes, está su canal De hecho también para que vayan a ver todo el trabajo que hace Pues vean, qué bonito se ve el GTI Lo necesitaba Al día siguiente Amigos, pues ya es el segundo día Y adivinen qué, ya estamos instalados El stand quedó, paca madre Creo que nunca lo había visto así Y bueno, me refiero porque está el GTI, está el Ottinger Y está todo por acá Miren quién está por acá Ok, esto Seguramente eso ya lo vieron en un video Y si no, se lo voy a dejar aquí porque lo vayan a checar Pero estas tomas súper agresivas del GTI O sea, me siguen volando la cabeza durísimo El trabajo que se rifaron ahí en Garage Martínez Puta, otro nivel Y pues acá está todo el stand amigos Vean nada más Ahora sí reventamos O sea, creo que nunca lo había visto así como les decía Aún es temprano y ya está empezando a llegar la banda Y ahorita les voy a dar un roll Para que vean todo lo que hay por acá Por acá hay un berre muy especial Que es un buen amigo que se llama Eduardo Y me gusta mucho porque él tiene el toque Los deja siempre muy originales Y este en especial tiene 40 mil millas Que son como unos 65 mil kilómetros aproximadamente Entonces encontrarte un berre 6 con este kilometraje Hoy en día es una locura Lo que más me gusta es la combinación de los tonos Verde, beige, fuh Y lo tiene impecable, ahorita a ver si vine por acá Para que nos muestre un poquito más Qué ganas de tener un carro así en estas condiciones ¡Gracias! 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 Amigos, ha sido un día muy movido No he podido casi salir a dar el roll Pero quiero que me acompañen ahora sí A ver qué calidad de naves nos vamos a encontrar por acá De entrada teníamos que venir a ver el Jetta de Jair ¡Wow! Aquí le puso su parrilla de Oettinger Es que este carro es otro nivel Este carro es un sueño Si yo estuviera armando un carro Creo que lo dejaría muy similar a esto Amigos, quiero saber su opinión de esto ¿Qué onda? Yo sé que hay mucha banda que es fan del audio Vean nada más esta locura Vean todo el display Los bajos Esto es una chamba muy muy dura ¡Wow! No puedo creerlo Vine ahorita aquí a darme un roll Y vean lo que me encontré ¡Ja ja! Ahí es el sticker de voz garage Vean, ahora estamos entrando ya a algo exótico Vean todo esto Por acá, bajotes La banda anda muy dura con el audio Amigos, no me van a dejar mentir Pero creo que los ASEP tipo B O sea, los ASEP de bolita Son perfectos para el cabriolet Y les voy a decir por qué Chéquense el match que tienen los faros Obviamente redonditos Con las bolitas de los rines Estos rines son hechos para este carro ¡Perfecto! Y es que es muy importante jugar con todos esos detalles del carro Con las líneas y con toda la estructura del carro Vean eso O sea, combina muy bien los rines y los faros Por acá está mi carnal Vector Güey, gracias por invitarme al evento Está en poca madre Me estoy divirtiendo un chingo Gracias güey Ahí estamos Órale, por acá encontramos estos hermanitos ¡Ey! ¡Qué buen look! ¡Eh! La neta esto sí está Se merece aquí grabarlos Vean esto Estos faros Esto es spoiler, spoiler Es que están preciosos Vean Fondo negro Su lupa aquí Algo así quiero para mi GTI Definitivamente Y bueno Aquí está otro Pero este vean Algo curioso Tiene aquí sus cuatro puertas Y Frente DR32 ¡Qué buen look hermano! La neta ¡Qué chingón! Y vean Aquí le puse sus asientos de GLI Y seguramente se los puso Porque son cuatro puertas Eso es bueno Porque no necesita que sean abatibles Con eso ya le queda muy bien su nave ¡Wow! ¡Qué bonito! Los cuarta generación Ahorita tienen algo muy especial para mí Que me gusta Será porque estoy armando uno Pero me estoy enamorando mucho de esta plataforma Vean nada más Bolsotas Definitivamente Está tumbadísimo Y por acá Este bonito volante De Audi TT ¡Nice! Asientos GTI ¡Órale! Le trae bastante poder este GTI Sin duda Los clásicos siempre se van a robar mi corazón ¡Qué bonito! Necesito uno de estos en mi vida Para salir a pasear Ya me vi En serio El día que Puedo y hago un viaje Ya me vi con mis maletas acá arriba Y todo Necesito un bocho en mi vida Urgentemente Y como diría mi canal Brian Es demasiado cromo para mí Es demasiado cromo para mí Ok amigos Estoy grabando todo lo exótico Nunca había visto este color de Grab O sea aquí no sé si en la cámara Se aprecia bien Pero tiene ahí un color Medio Ey Raro Pero padre Llama mucho la atención Desde que lo vi de lejos Dije ¡Órale! Tengo que mostrarles ese color Tengo que mostrarles ese color Definitivamente Tokio Drift ¡A su madre! O sea no Si me quiero inventar un tequilazo Ya Se armó Carnales Se armó Esto es tuning Auténtico tuning Oh vean nada más esto ¡Qué joya! ¡Qué bonito se ve! El color Cómo está su caja Muy bonito Amigos me siento dando un rol En todo lo que me ando encontrando Así algunos comentarios De todo lo que hay Está muy padre Hay estilos diferentes No es un evento Tan común como otros Y eso me gusta Porque hay diferentes estilos Y se vale Porque para eso es Para compartir Para conocer Para experimentar Y vean esta combinación ¡Joya! Siempre me ha gustado el cabriolet Azul Capota azul Interiores en beige ¡Futa! Esto es lo más fresa que hay Y algo similar Tenía que estar el cabrio verde Capota verde Interiores en beige ¡Ah! ¡Su madre! Este güey Trae volante BBS No Pues se la sabe mi carnal La neta Ya cuando traen un volantote BBS ¡Felicidades! Y tiene aquí Esta pieza Se llama Windstop Que esto sirve Para que no entre aire Esto simula Como si tuvieras Un quemacocos enorme Porque así ya no se hace Como esa bolsa de aire aquí Y ya no permite Que se haga Como este hueco Y ahí Un desmadre No El aire ya nada más Pasa por arriba Como si fuera un quemacocos Y aparte se ve Super fresa esta pieza Definitivamente Otro de los colores Más locos de Grab Que me encontré Este carro Llamó mi atención Pero por la pintura Se ve impecable Vean Ninguna Nada Está limpio Que bonito Que bonito Los autos negros Siempre he querido uno Pero sé que son muy delicados ¡Rómpelo! Este es el momento Donde la banda Se desconecta Y rompe las cosas Vean nada más Que bonito Cabriolet Bueno amigos Hay muy buenas naves Aquí en general Muy buen nivel Lleno de tunic Lleno de todo tipo De autos Y ahora Ya estamos aquí Con la banda Y aquí me encontré A mi carnal Que también anda Blogueando por acá ¿No? Sí, Argen y Sarge ¿Qué andas haciendo? Pues aquí Viendo aquí Las montas naves A huevo Eso es todo Que me encuentro A mi camarada Alec Eso es todo Pues ahí Pendientes para También hacer sus videos Y todo el rollo Ahí para que se den un rolcito Ahí estamos Estoy con Margen y Sarge Ahora sí que Aquí también Mi camarada Fue uno de los que Me inspiró a hacer videos Eso es todo Chido papi Vale Mi carnal Viene desde Chiapas Acá A cotorrear A ver las naves Hermano Un saludo Para toda la gente De Chiapas Eso es todo Qué buena onda Qué bueno que Estás aquí tirando Buena vibra Y vino a ver El GTI también Sí, cuando vamos De visitarnos Igual ya saben Y estamos aquí En los eventos A visitar Venimos a visitar a Alex Pero un saludo Para toda la banda Carnal Muchas gracias Amigos Ya es otro día Me quedé sin pila En el evento Pero la pasé Poca madre Gracias a todos Por su cariño Por acercarse A platicar conmigo Por mostrarnos Este proyecto Es muy importante Para mí Es un evento Muy divertido La pasé Muy cool Con todos ustedes Espero les haya gustado Mucho este video Si hayan divertido Conmigo Yo la pasé Poca madre Vino todas las naves Todo el tuning Conociéndolos A todos ustedes No se olviden De seguirme En mi Instagram En mi TikTok Han echando desmadre Con todos ustedes Se vienen buenas Notificaciones A los GTIs Amigos Suscríbanse Ya casi Llegamos a los 20 mil Me ayudarán muchísimo Si llegamos Este año Amigos Los veo en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!